Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo enviar Con otra razón, aparte de estar No siento tu voz, no escucho tu hablar Te siento que dos es un número interno No puedo seguir sin tu respirar No entiendo que yo solo quiero llegar No puedo volar si no hay tantos pasos Que tienen el tiempo en ti No quiero volar si me extiendas Tus pasos y sientas De abrirse en tu rostro No puedo seguir sin tu respirar No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Que voy a estar aquí No puedo seguir Sin tu respirar Sin tu respirar Entiendo que yo Solo quiero llegar No puedo seguir No puedo seguir Sin tu respirar No puedo seguir En el tiempo de ti No quiero volar Si me extiendas Tus pasos y sientas Tus pasos y sientas Tus pasos y comandos No puedo seguir En ti y te ochresmato Me Siento Lo 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 No quiero volar, si estás en tus brazos, me tiene el tiempo de ti, el tiempo de ti. Y no quiero volar, si te cierras tus brazos, me entiendes, se sienta a morir, se sienta a morir, y no puedo volar. Si no estás en tus brazos, me sientas la risa en tu rostro, me entiendes de mí. No quiero volar, si te cierras tus brazos, me entiendes de mí.